Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita no perdiendo Sabes donde pone su mano, yo toco mi puto débil Por eso no la veo, metase de tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para, después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma, no se conformo nada, no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Hay una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan casi cinco ricos y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Pero ya no es sucio, tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo con mi punto debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Pero lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no es suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me manda Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Pero voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Huevo y me Todo es lo tuyo y mío Es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu cara le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he martido No más que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la carne crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la carne crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo soy mi puto bebé Pero eso no la veo Desde hace el tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace para ella No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Es cierto, es así, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia esta noche en la cama va a haber turbulencia que rico tu mamá te voy a dar la permanencia ese totito es la eminencia joder le tengo licencia desde que fuimos a florencia se puso más picha pero no pierda la esencia no no de carola no 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 anda sola no 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 le digas hola o vas a hacer otro pa la cola tu pique te me mola yo soy fan de esa posbola no es la pique y la gendo la coca y la rola eres tu quien me controla en tus ojos veo el mal mami llévame en tu ola hoy me siento bien puta repiola por qué la nota ya está haciendo efecto mi mundo está jodido y me siento perfecto por qué estás tú aquí moviéndote así no pares baby tú eres mi droga esta noche no le va tú dices que no me atrevo si supieras que yo ando a fuego dime que tú juegas y yo lo juego no lo dejemos pa' luego no que la lucha se fue y la noche llegó quiero saber si usted quiere lo mismo que yo dime pa' dónde vamos después de la playa si no secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebe dime vamos pa' el mambo no vamos pa' el mambo tú me dices mami zumba hoy si que sí hoy si que sí dime pa' dónde vamos después de la playa si no secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebe mami tú vive lejos pero como quiera yo voy a buscarte porque tú estás buena y te lo mereces al frente del mar es que yo quiero darte pa' que se pongan contentos todos los peces y tú estás mojá yo estoy ready pa' salviarte estoy ready tranquila que yo sé que te vas a beses la otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses yeah cogemos hey 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 prender eso prender eso prender eso ando con el atacuao que no me llame nadie hoy ok me lo voy a beber sí yo Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a ser como don, le voy a ser como don ¿Qué, qué, qué? Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a dar, ¿qué? No le voy a dar, no le voy a dar Que gozadera Que no se apague ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, después aquí ¿Qué es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Rápido Rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, mai, combinando una manida Y aquí ver, no apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor si fulen Pero cuando tiene ganas todos saben a que nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Y llévame por el mal, te traigo a mi sila para hacer lo visto al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío y esquimal La local es pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, mai, combinando una manida que ver Y aquí ver, no apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si estoy fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebrón Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancar Pranzas de sangropito de tanto ir a la playa La conversa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, el trocillo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo yo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Yo solita romper hielo Sabes dónde pone su mano y otro mi puta débil Por eso no la veo De todo ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Dice que soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conformo nada la tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan De lo mamá a la mano y hasta la grasa Una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rica y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Pero ya no es sucio, tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner sus manos Yo con mi punto debe y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo no es lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que nos debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforme, no tiene suficiente Déjate venir, no, no deja que yo me vaya Ya no sé que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy feliz Yo voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está cuidándose Eso, huevo y rey Lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu carna le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te he martido Toma que el teblón te ha encendido No me ponte ready, hue puta como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lambrarte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que a rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo con mi puto bebé mi corazón no la veo Desde hace tiempo tú te despego Yo le doy lo que la Cepalla No se si es casualidad De que yo me sienta así Yeah, 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 yeah yeah, yeah Eh, eh, eh-eh No se si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque eso es sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierdo la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tú pica esta me mola Yo soy fan de esa fobola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te va a beses La otra vez en la playa te emborrachaste Y me diste que te veste Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Hey Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a ser como don Yo le voy a ser como don Hey, hey, hey Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Hey, 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 hey Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Que goza, de vera Hey, 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 hey Que no se apague Hey, 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 hey ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? ¿Dime?, después ¡aquí! Espera ¿Quién este cabrón? ¿Quién es? ¿Que está cogiendo cerveza, Neverita? Anda con nosotros Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos Pero tú siempre pendiente a ver que opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto es mejor si culen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar, te traigo a mis islas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío y esquímal Dale, 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 dale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve estancada Prensa de ese tropito de tanto ir a la playa La comida es a Chinopaya Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se encallan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, ¿qué? Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón No hay nadie que pecan No hay nadie... Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompa el hielo Sabes donde pone su mano Yo soy mi puta débil Por eso no la dejo Desde ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que la hace La dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo en nada tiene suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya La dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plomias nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Hay una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Le gusta chingar la rebata Pero ya no es sucio tú eres senda de rata Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y te enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No come punto débil por eso no la dejo Ya que hace tiempo frente al espejo Yo... Que soy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que nos debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa De ser el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no entiendes suficiente Déjate venir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes Y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Lo voy a hacer cosa diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pudiéndose So... Muévame Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu cara le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he martido Toma que el teblón te ha encendido No me ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me rezo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben que pone su mano Como es mi puta reproche Pero eso no la veo Queda ese tiempo Tú te despejo Yo le doy lo que la hace para ya La situación Yo le doy lo que la hace para ya Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierderio en la cama o me desnuna joder No, 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 no anda sola No, 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 no le diga hola O vas ser otro pa' la cola De pique que te remola Yo soy fan de esa focula Me la pique, la gente, la coast, y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos movamos Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al día Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos movamos Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos movamos Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' selfie al bebé Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te veste Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Hey Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón ¿Qué, qué, qué? Ya lo hice Ya ni con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú ¿Qué, qué, qué? í bo'racho, bo'racho ¡Hey, qué, hey, 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 hey! ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar. ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, pa' aquí. ¡Espera! ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita. Anda con nosotros. Rápido llegas y rápido te vas. Entras por adelante, pero sales por atrás. Y mami, no quiero que quede en un casi. Contigo siempre quise más. En la cama me da que rey cuando terminamos, pa'. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera. Mira que invierno va a apagar las luces, cámaras y acción. Y todo sin meter el corazón. Ya no está ponchule, a ninguno le dice esto es mejor si culen. Pero cuando tiene ganas, todos saben a qué nene acude. Tengo hueca en mi mente pa' que te mudes. Llévame por el mar. Te traigo mis ilas para hacer la vista al mar. Se fue está caliente, pero el corazón frío y esquimal. Dale, cállate pa'l hotel, para hacerte mi ritual. Que tú tienes el poder para jugar con mi mente. Cómo se siente, cómo se siente. Sabiendo que de todo soy el diferente. Y no fuma, pero su nota es sobresaliente. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera. Mira que inverno va a apagar las luces, cámaras y acción. Y todo sin meter el corazón. Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron. Lo tuyo no es genético, es un don. Nadie se aplica cómo la mueve estancada. Pranza de ese tropito, de tanto ir a la playa. La comida esa china falla. Te pediría de rodillas que nunca te vaya. Te darás cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah. Mami, otro sillón no te fallaré. Tus envidios en mi cabeza no se encallan, yeah. Cada vez que te veo escribo un himno y siempre nos pasa lo mismo, yeah. Rápido llegas y rápido te vas. Entras por adelante, pero sales por atrás, yeah. Mami, no quiero que quede nunca, yeah. Contigo siempre quise más. En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa. Pero tú siempre pendientes a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga, yeah. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver. No va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. No va a apagar las luces, cámara y acción. Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompo el hielo Sabes donde pone su mano Yo toco mi puta débil Por eso no la dejo Desde ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que la hace La dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo en nada, no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya La dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Hay una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Pero yo no es sucio, tú eres senda de vaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y te enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No come junto a ella Y por eso no la leo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que nos debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa De ser el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo en eso, no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para mí Pero va a ser cosa diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pudiéndose Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu carna le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he martido Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita querico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle No tengo Defence de la也ggia No tengo que decirle No tengo que decirle No tengo que decirle Me quedi es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque suele sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdo la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa posbola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a hacer Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Te voy a dar tabla de surfiar Dime vamos Dime vamos pa' el mambo No vamos pa' el mambo Tú me dices mami Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar Bebé Mami tú vive leo Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos Todos los jueces Y tú estás mojá Yo estoy ready Pa' surfiarte Estoy ready Tranquila que yo sé Que te beses La otra vez en la playa Te emborrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Hey To el mundo borracho Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato Mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa se habla En toas las barberías Llenar colmadón Llenar colmadón Hey Tú no, yo se cree Romeo Y yo le voy a ser comodón Le voy a ser comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar No le voy a bajar Que gozadera Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime después aquí ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Rápido llega y rápido te va Entra por adelante pero sale por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Y combinan de una manera que ver no apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está pa' en chules A ninguno le dice esto mejor si culen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis ilas para hacer lo visto al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío y esquimada Le caíle pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Y combinan de una manera que ver no apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve estancar Prensa de sangre, el pito de tanto ir a la playa La conmigresa china falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno topo de la talla, yeah Mami, el trocillo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Mami, el trozo no te fallaré Mami, el trozo no te fallaré Mami, el trozo no te fallaré El trozo no te fallaré El trozo no te fallaré Mami no quiero que quede nunca así Contigo siempre quise más en la cama Me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solitaré un peligro Saben dónde pone su mano Yo toco mi puta débil Por eso no la debo De todo ese tiempo Prende el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no la tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Bebé y se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la grasa Hay una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan casi cinco ricos y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando el sucio te resenta de yaca Y yo le digo que chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Tocó mi punto débil Y por eso no la leo No te hace tiempo No te alesqueo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa De ser el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No te conforme no tiene suficiente Deja de venir yo no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Pero voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pudiéndose So Juevo Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te martillo Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lambrarte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes una pon en su mano Con mi puta reina mi corazón no la veo Desde ese tiempo con el espejo Yo hoy y no hay lo que la sepa No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque eso es sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdo la esencia No, no, de Karola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O va a ser otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa postbola No la pica y la gente o la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, refiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos Pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, yeah Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos Ven en mi cama, ven en mi cama, te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami, zumba Eh, 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 hoy sigue así Yeah, pero te voy a dar tabla y de nécessete ayer ya Dime pa' bah ¡Suscríbete! 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 Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime pa' aquí Mira, y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da que rey cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto es mejor si culen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis ilas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente, sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando Una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si tú fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve estancada No se desacropito de tanto ir a la playa Las conversas chinofayas Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro sillón no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre me pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede en un casi, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga, sí Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita era un peligro Saben dónde pone su mano Yo tengo mi puta débil, por eso no la debo De todo ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo nada que no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama las manos y hasta la grasa Y a una hija puta como toco Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si siendo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reata Pero ya no es sucio, tú eres senda de rata Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y te enchulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que